Caras de Guabina Prieta Cuando ves una botella No te quieres apartar hasta que tome de ella Caras de Guabina Prieta Caras de Guabina Prieta Caras de Guabina Prieta Caras de Guabina Prieta Te busco y no te encontré en la eliminación del fuego Te metiste en un rincón por eso es que no te veo te vas Caras de Guabina Prieta Vierta, vierta y sabrosona Caras de Guabina Prieta Oye que escúchame bien Ramona Caras de Guabina Prieta Tú tienes la cara de Guabina Prieta Caras de Guabina Prieta Mira conmigo no te metas Caras de Guabina Prieta Tu salsa pasó de mora Caras de Guabina Prieta Ahora, ahora vamos a... Caras de Guabina Prieta Viene mi mambo, mi mambo a Prieta Y otra vez Chujito Caras de Guabinaeft y洗imen Caras de Guabina Prieta Caras de Guabina Subsidi Specifically Por el consumo de barril Caras de Guabina Prieta Caras de Guabina mi mambo, mi mambo yки ¡Gracias! 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 ¡Gracias!